En mi experiencia en este desfile la verdad fue muy grato porque estuvimos en alfombra roja y pues allí en backstage estuvimos corriendo con todas las modelos, preparándolas, maquillándolas, arreglando los trajes para que se vieran lo mejor posible en la pasarela. Pude mostrarle a varias personas el trabajo que realicé por varios meses y me siento muy contento de lo que he logrado hasta ahora. La experiencia de haber venido al festival ha sido bastante buena, ha sido un espacio bastante interesante donde hemos tenido la oportunidad de compartir nuestros diseños a las demás personas. Esta experiencia creo que es muy enriquecedora porque aparte de recibir un reconocimiento, creo que abrir esos espacios donde nuestros estudiantes se conectan con la comunidad los hacen más visibles. Y es importante que la industria, el medio y demás conozcan lo que estamos haciendo para formar estos profesionales con unos diferenciales bastante importantes. Mi sueño principalmente es ser una gran diseñadora, no solamente de moda sino también gráfica ya que estoy haciendo doble programa. Mi colección Gala Out Earth es una colección futurista inspirada en la técnica de cota de maya del maestro Paco Rabal, así que espero que la disfruten y los invito a todos a seguir a mi marca Loli y al Politécnico Gran Colopiano. Todos los chicos, yo los quiero invitar, síganse enamorando de su carrera, sigan construyendo porque en estos espacios que desde la institución creamos para ustedes, o sea que participamos, es precisamente para eso, para que ustedes tengan ese contacto real con este mundo que es tan fascinante como es el mundo de la moda. Politécnico Gran Colombiano